Alcalinidad y los antioxidantes porque crea ser radicales libres, aún el ejercicio es muy exhaustivo. ¿Con quién estamos hablando que decía eso? Que si haces ejercicio demasiado fuerte también crea radicales libres, ¿no amor? No sé quién dijo. Creo que sí, estamos hablando. Ah, sí, bueno, y para muchas personas, y yo lo he visto en las mujeres con sus hormonas, sus adrenogramas. Sus glándulas, 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 arenales, no sé. Ya, pues que produce las hormonas, que mucha gente que no puede dormir, muchas cosas porque por estrés y puede ser también demasiado ejercicio. También puede ser, entonces hay que tener un equilibrio. Bueno, entonces el hidrógeno, hay diferentes formas, hay diferentes productos que han salido, pero ahora los últimos estudios de la última década han mostrado que la mejor forma es absorberlo en tu estómago, o sea, en tu sistema digestivo. Tengo estos dos productos, este que se llama Recovery, que tiene resultados impresionantes. O sea, lo que hace es inyectar directamente hidrógeno a la célula. Hay un video, si tú quieres envíame un mensaje, si lo quieres ver, y te lo envío de una persona que mostraron en video su sangre, les tomaron una muestra y esa sangre se veía así, pues como en grupitos, no estaba fluyendo bien, ¿no? Y se veían diferentes marcas de acidez, que no es bueno tener acidez, sino de calinidad en tu cuerpo. Se tomó este producto, que es totalmente natural, y empezó a fluir. Parecía, pues le tomaba otra muestra de sangre, cinco minutos después parecía una persona totalmente diferente. Entonces, lo que hace, si necesitas energía, si tienes problema con dolor de algún tipo, claro que no somos médicos, no estamos recomendando ni diagnosticando una enfermedad, pero es un producto 100% natural que está diseñado para darte esa energía que necesitas, para ayudarte con cualquier tipo de trauma que hayas tenido, para fortalecer, te fortalece los huesos, los antioxidantes, el ambiente alcalino, y es buenísimo para ser utilizado antes del ejercicio, después del ejercicio. Y luego, ¿tiene un producto, hermano? Después del ejercicio, va a combatir el cansancio y también el dolor, el cramping, por el láctico ácido. Ah, sí, o láctico, sí. Ay, me falta el español para esta plástica. Hay que practicar nomás. Este, sí, este es hidrógeno basado en magnesio, y tiene su hermano que es el HidroFX, que es este. Entonces, el Hidro, ay, perdón, el Recovery tiene una acción más rápida, más inmediata, pero no se queda tanto tiempo en tu cuerpo. Y luego el HidroFX, es algo muy parecido, no tiene una acción tan rápida, pero se mantiene más tiempo en tu cuerpo. Entonces, lo que hacemos es, yo me tomo una dosis en la mañana, y luego en la tarde, ya sea antes o después del ejercicio, me tomo otra, una dosis de Recobera. ¿Qué más, amor? ¿Qué puedes comentar de esto? Pues, el doctor habla de que produce burbujas al tamaño nanobubbles. Nanoburbujas. Sí, porque el chiste es que tiene que entrar a la célula, y en segundas, eso sí, esas burbujas de hidrógeno pueden entrar a las células. Sí. Entonces, es increíble. Tienes que, pues, hacer un Google de hidrógeno molecular, y hay muchos estudios. Muy bien, muy bien. Ahorita le cuesta más trabajo a Pamela, pero luego en el Facebook de inglés a mí me cuesta más trabajo. Entonces, ¿qué más, amor? Hemos visto testimonios increíbles en mi canal de YouTube. Mándame un mensaje si quieres saber más, y te voy a mostrar testimonios de personas. Una persona que estaba adicta al medicamento para el dolor, y se lo quitó con esto. O sea, lo reemplazó, pero de una forma natural. Todos estos productos son, no tienen nada modificado, genéticamente modificado, libres de gluten, libres de lácteo, libres de azúcar, libres, son veganos, y también son kosher. O sea, los testimonios que hemos escuchado, una señora también que es maestra, que hace cinco años tuvo un accidente y tiene una lesión en la espalda, y al final del día, ya no podía caminar más, tenía que acostarse. Empezó a tomar esto y se le quitó. Yo he oído de gente con dolor de cabeza, migrañas, también dolor de los dientes, después hay una cirugía. Pues cosas que normalmente toman medicamentos, ya tomando esta, naturalmente se quitó el dolor. Sí, porque es otro punto que no mencioné, pero muchas veces tenemos dolores, vamos al doctor, y te dan medicamentos que crean más radicales libres, que crean más oxidación, como hablamos, y nada más se aumente el problema. Entonces, le recomendamos estos dos suplementos. Mándanos un mensaje si quieres saber más al respecto. A nosotros también me ha dado mucho más lucidez, o sea, en el pensamiento, en mi energía. Yo ya no podía, por mi edad, estoy viejito, ya no podía hacer ejercicio de pesas diario, y ahora ya volví a hacerlo diario otra vez, porque mis articulaciones se sienten bien. Hasta empecé a correr otra vez. Sí, para mí también, correr, y yo dos, a lo mejor tres veces corro. A la semana. A la semana. A 20 a 30 minutos, no hace un largo tiempo, pero yo había tenido problemas de... Es un músculo aquí atrás, no sé cómo se dice. Sí, I can't think of the name in English. Pero siempre me dolía. Es algo que ya no... Piriformis, o algo así, ¿no? Piriformis muscle, sí, un músculo. Y ya no me duele, entonces es... Sí. Muy bueno. Entonces, bueno, si quieres dejar que te ocurra esto, esta oxidación, como hablábamos, esta oxidación en tu cuerpo, empieza a hacer todo lo que te recomendamos. Acuérdate que es un conjunto de cosas, de tomar agua, de dormir mejor, comer comida viva, eliminar comida muerta, hacer ejercicio, desintoxicarte, tomar suplementos, porque es imposible tenerlos en tu dieta, y manejar el estrés. Entonces, bueno, gracias. Nos vamos al Facebook Live de Inglés. ¿Quiénes somos? Somos César y Pamela, con cesarifamela.com. Y queremos ayudarte a vivir una vida sin perder tu alma, tu salud y tu familia en el proceso. Nos vemos en el próximo. Ok.